Aristarco de Samus, astrónomo nacido en Samus, hoy Grecia, en el año 310 a.C., vivió en Alejandría la mayor parte de su vida. Fue el primero en formular un modelo heliocéntrico del mundo, estableciendo que la Tierra y demás planetas giran alrededor del Sol, mientras éste y las estrellas permanecían estáticos. En el siglo XVI, Copérmico retomaría las ideas de Aristarco para elaborar una teoría heliostática que, con algunas modificaciones, hoy permanece vigente. Afirmó que las estrellas son más grandes de lo que parecen a simple vista, y estableció que vemos la Luna por la luz que refleja del Sol. Explicó el ciclo de las estaciones y realizó mediciones precisas de la duración del año trópico, que es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del Sol por el punto Bernal, el cual es el punto de referencia para la determinación de los equinoccios. Asimismo, en su obra, De la magnitud y la distancia del Sol y la luna, calculó que la Tierra se encuentra unas 18 veces más distante del Sol que de la luna, y que el Sol era unas 300 veces más grande que la Tierra. Sin embargo, aunque sus deducciones eran correctas, sus mediciones no lo fueron debido a la dificultad para realizarlas y a lo rudimentario de sus instrumentos.